¿Qué? Me tomaré este mes con licencia Solo para amar Soy loco Toda la mesa limpiaré Con ese trapeador Soy loco Toma una foto de una cabra en un bote Mientras se flota en el foso Y ser loco Toma mi cuerpo y ponle miel Por todas partes dejas billetes pegados Parecerás un gran plumero En la cornisa estoy de pie El vidrio a nalga lo limpie Si gustas no me conoces En mi cabeza pongo una taza de té Me quedo solo haciendo el loco con la taza de té Te dije que era loco Te dije que era loco nena Tú no me crejiste No, mires más Te dije que era loco Mírame Siéntete loco Hagamos dos recortes de cartón de nuestros cuerpos Si finjamos poses sensuales Con el papel mural Yo cubriré tu lindo cuerpo Y contra el muro lucirás como un sexy camaleón Mi labio prensa un poquito Y en tu cadera hay un chip Luego me voy a mirar el eclipse lunar Tomo unas ramas y varillas De árbol me hago pasar Puede ser la ardilla Y mis nueces guardar Te dije que era loco Te dijo que era loco nena Tú no me crejiste Quítatelo Quítatelo Te dije que era loco Póntelo Sí Esto miente siempre Y con las plumas de la almohada Fabrico unas alas Vamos a volar A ver si aguantará Puedes creer que estás volando Con alas Que se das Aaaaaaah Au 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 Te dije que era loco Que era loco nena Te dije que era loco Que era loco nena Que era loco nena Gracias.